En esta hora les envío un cordial saludo a todos los amigos y hermanos que se conectan con la misión Sendas de Vida. Los bendigo en el nombre de Jesús y les doy la bienvenida a todos. Un abrazo fraternal, un saludo caluroso y gracias por conectarse con nosotros en esta hora. Y los invito a ir allí a la segunda de Corintios 5, 17, que dice, Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Bueno, todas las cosas son hechas nuevas, dice esta palabra. Y todo es todo. En el caminar por la vida quizás muchas cosas te hayan marcado, como las malas decisiones, quizás un pecado oculto, o alguien te lastimó o caíste en un fracaso, lo que haya sido, no importa lo que haya sido. Cuando inicia el camino con Cristo, cuando nosotros iniciamos ese camino con Cristo, ese pasado quiere venir como una tormenta a las vidas de cada persona. Pero aquí el apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo, si en verdad alguno está en Cristo, si alguno está en Él, puede tener una nueva vida. Porque si en verdad vivo en Cristo, si en verdad yo camino en Cristo y habita Él en mí, eso me hace descansar. Eso me hace una nueva criatura. Ahora, el pasado a mí no me define como persona. A mí no me define los fracasos, ni las situaciones anteriores, ni el pecado, ni las frustraciones, ni las heridas. A mí eso no me define. A mí me define Cristo Jesús como Él me ve a mí. Eso no me define a mí como cristiano. Así que lo que tengo que hacer es dejar ese pasado tormentoso atrás, fuera, atrás de nuestras vidas y dejarlo morir. Deje que ese pasado muera. Dejar que ese pasado muera en las vidas de cada persona para poder que Cristo Jesús haga que su vida la defina Él. Él es el que define su vida, su caminar en Él. No son las cosas del pasado. Que yo pregunto en esta hora, ¿qué nos están acusando o condenando? Que ninguna condenación venga a impedir que Dios defina lo que soy yo para Él. Pues el Señor es el que define mi vida y que en Él o por Él hemos encontrado una nueva vida en Él. Padre, yo te quiero dar gracias en esta hora, Señor, porque Tú nos llamas, Señor. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura eres. Y no nos define el pasado, no nos define el pecado, no nos define nada, Señor, de lo que haya pasado en las vidas, Señor. Porque Tú nos llamas a ser nuevas criaturas. Y así como le dijiste a Nicodemo, Señor, que era necesario nacer de nuevo. Y todos los que hemos nacido de nuevo tenemos esa vida nueva en Ti, Señor. Te damos gracias porque nuestro pasado lo define Tú, Señor amado. Tú eres el que define nuestra vida, nuestro caminar, nuestro vivir y esa vida nueva que está en nosotros por cuanto nosotros hemos nacido de nuevo a una vida abundante en Ti, Señor. Te damos gracias por ese poder que habita en nosotros para hacernos nuevas criaturas, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos a Ti por la bendición que ha traído nuestras vidas al hacernos nuevas criaturas. En el nombre de Jesús, amén. Amén.